Estamos a una estación de Louvre. Casi se acaba el metro. Sí, claro. Caminamos toda la... Vamos a ver de esta estación. Del metro bastante rara. Con todo el rollo Louvre. Sí, definitivamente no es una estación común. Bueno, pues vamos a subir a ver el museo. Las bancas son como de cristal. La verdad es que es la mejor estación. Bueno, ahí se ve. Sóloz. Sí, muchas gracias. el otro